Bueno, os voy a enseñar primero cómo empezó. Esta es la página web de la clínica veterinaria que tengo. Y aquí empezó a liarse todo, ¿no? Aquí tenéis una página bastante completa. Tenemos un apartado de tienda que se puede comprar online. Su carrito de compra, su pasarela de pago. ¿Esta página la hiciste tú? Esta página la hizo un profesional. No la hice yo. ¿Y por qué te dio por tener una página web? ¿Lo viste necesario? Bueno, esta página web se hizo cuando el boom de que todas las empresas tenían que tener una página web. Entonces se hizo la clínica de animales.com. ¿Esta página la puedes actualizar tú? Sí, la puedo actualizar yo desde un panel de control. Y cuéntanos, ¿qué apartados tiene? Tenemos el apartado de reportajes, que es este, que lo dividimos en perros, gatos, caballos. ¿Y qué servicios das a tus clientes a través de la página? Desde la página es comercio online y avisamos cuando fue lo del microchip, cómo se debe de implantar el microchip, desde cuándo es obligatorio. Casi todo lo que sea en prevención hay algún artículo en la página. ¿Y captas clientes con la web? ¿Recibes muchas visitas? Los clientes de clínica son clientes de cercanía. Y aquí yo creo que funciona como información para los propios clientes. Pero no me va a venir alguien de Valencia a la clínica porque tenga la web. Sí puede comprar desde Valencia, desde la tienda y de hecho sí vendemos a toda España productos. Bueno, esta es la web de la clínica, como os estaba comentando. Y ya podéis observar en toda esta estructura hay aquí una parte pequeñita que esta es la del blog, la del blog de caballos árabes. Antes estaba enlazada al blog de WordPress, por supuesto. Ahora ya está directamente enlazado con la página web de Arabigam. Pero vemos ahora el blog.